Corea del Norte ha empezado a reforzar su frontera con su vecino del sur en la conocida zona desmilitarizada días después de que un soldado desertó al cruzar corriendo un incidente que cobró notoriedad mundial tras haberse difundido el video del escape. Un diplomático estadounidense en Corea del Sur ha tuiteado una imagen que muestra a los trabajadores camando una trinchera. En ese mismo lugar, el desertor pasó en un automóvil antes de perder el control y salir disparado hacia el punto fronterizo tras recibir varios disparos de los guardias fronterizos de Corea del Norte. Uno de esos soldados norcoreanos cruzó la línea durante unos escasos segundos, lo que unido a los disparos que fueron efectuados en dirección al sur, constituye una vulneración del alto al fuego que puso fin a la guerra de Corea. Notimex